No, ahí tocaba hacer el resumen del cuento que se mostró y el dibujito, ¿listo? ¿Y, profe, ¿y tú puedes mandarlo? No, ese no lo enviábamos, ese no lo enviábamos. Profesor, te voy a intentar juntar mi exposición. Dale, Eriksillo. Daniel Mateo, ¿nos quiere decir algo? Dime, Danielito. Profesor, es que no me sé los nombres de las compañeras que escucharon y quiero colocar el nombre al frente de cada uno. Listo, dale. Entonces, Isabela Barrios nos habló del género lírico. Isabela Barrios, género lírico. Y María Camila Vega nos habló del poema. ¿Listo? Para que lo tengas aquí. Bueno, nos vamos con Eric, ya estás compartiendo pantalla. Dale, Eriksillo, yo veré. La mejor vibra para ti. Tienes el micrófono en silencio y por ende de pronto no nos vas a poder hablar. ¿Listo? Entonces, ponle a activar el micrófono. Eso. Sí, todo se da. ¿Listo? Dale. ¿Algo va a ir al cabo por la puerta de... ¿Ya me estás viendo? ¿Descansa? ¿Es escuchamos más no te vemos? ¿Te escuchamos más no te vemos? Pero bueno, dale, no te preocupes. Dale. Dale. Más rimas, un poco, yo creo que... De ponimas que se repiten en dos o más versos. Se encuentran las rimas tanto en canciones como en poemas. Por ejemplo, mi tío, tío, pinta en el tablero un terrible toro y un joven ternero. Usa el jabón para lavar el jarro que tiene el jazmín que recogió en el jardín. ¿Qué pasó, Erick? ¿Ya? ¿Terminaste? Ah, bueno, listo. No te preocupes. ¿Nos puedes dejar un momento las diapositivas para que tus compañeritos puedan como tomar los apuntes, Erick? Qué pena contigo porque es que me hicieron rápido y no alcanzaron los pobres cristianos a escribir. ¿Listo? Dale, ya, ya. Por favor, entonces, tomemos los apuntes que ya el chico no nos va a hacer el favor. Yo no veo nada. Erick. Erick. Ahí está, Erick. Ustedes en internet, como que le está fallando a Erick. Erick y yo, compártelo en pantalla, por favor. Déjalo un momentico ahí para que ellos puedan escribir. Gracias. Gracias, Erick y yo. Erick. Eick. Gracias. 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 ¿Listo? No voy a ver con él. Erick, 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 me va a decir esto un fa, y para los chicos que van exponiendo, le van tomando una fotico los que hicieron diapositivas. ¿Ya han contado dos minutos? No, mañana. Mañana se habilita para que ustedes carguen y les voy dejando la nota de lo que sacan. ¿Listo? Dale. Profe, profe, una pregunta. Tú dices que esta clase te dices que la tarea era a la plaza. Profe, te escucho y dices que esta tarea era a la plaza hasta las dos. No, Eric, es que lo que pasa es que ustedes me están entendiendo mal, chicos. Miren, yo les voy a decir algo. Mira, la clase va a decir que profe 10. Uy, es que me escucho por allá como en 3D, 4K, no sé. Yo les voy a comentar. Yo ya voy a proyectar una reunión con sexto y con los papás, porque son los mismos temas de todos los días. Ya, para ser claros. Por favor, ¿qué es lo que pasa? Profe, entonces, ¿hasta qué hora? ¿Hasta cuándo hay plaza? Bueno, mira, Eric, por favor, me van a reír. Me van a reír a mí. Profe, se que lo está mal. Profe. Chicos, ¿me escuchan, me escuchan? Sí, profe. Qué pena, pero es que iba a correr el computador. Apagué el computador. Entonces, discúlpenme, miren, quedó así. Quedó ahí reiniciándose, vean. Ya va a iniciar, pero bueno, les pido disculpas. Bueno, chicos. Necesito que me pongan atención porque es un tema que ya me está dando problema. Diego, puedes ir en el escritório, ¿no? Gracias. Pónganme la atención, guapos y guapas. Entonces, las preguntas que están surgiendo siempre con sexto son las mismas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cargarlo? ¿A qué hora se acaba la clase? Entonces, para no entrar en conflictos, escuchen muy bien, chicos. Debemos de cargar evidencia hoy antes de las 2 y 10. Por eso les dije, a las 2 de la tarde, la gracia es que todo el mundo esté tomando fotos. Entonces, cargamos al Classroom, yo reviso qué estudiantes no cargaron y de una manera empiezo a decirle, bueno, Juanito Pérez, ¿usted por qué no me ha cargado la actividad? ¿Listo? Escuchemos muy bien, la clase va hasta las 2 y 10, pero a las 2 de la tarde paramos para que usted tome la foto, la carne. Se supone que una foto no demora más de 10 minutos cargando al Classroom. Entonces, ojo como escuchamos, porque a veces estamos pensando por allá, no sé en qué mundos virtuales, y escuchamos mal y la información se trueca. O no llega al destinatario, ¿qué es? Dos, tienen que tomar apuntes de las exposiciones y cargarlas hoy. Hoy es hoy, no mañana, ni más tarde, ni pasado mañana, es hoy. ¿Listo, chicos? Porque esos temas ya están empezándome a generar un problema y voy a citar a esos estudiantes que siempre son las mismas preguntas. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos presente. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Tiene que tomar apuntes, son las 1 y 38. Por favor, sigue el señor Diego Hurtado con su exposición. Todo el mundo tomando apuntes. Dale, Dieguito. Listo, vamos. 3 segundos. ¿Rofés, si me ves? ¿Rofés? Dime. ¿Me ves? Sí, ya te veo. Sí, te veo. Buenas tardes, compañeros. Hoy tengo presentado la métrica. La métrica es la medida de versos y como el autor nos usa para conseguir un determinado poema. Y con ello, una determinada forma de expresar su mensaje. Aquí tenemos la licencia de métricas. Sirve para medir los versos, también hay que tener en cuenta la sinaleza. La sílaba final de una palabra. La que dice la siguiente. Puede contarse con una sola. Cuando la primera termina en vocal y la segunda empieza por vocal. Eso, por favor. Bueno. Si quieres, puedes déjanos un momentico ahí. La cartelera. La cartelera. La cartelera. Vale. Yo le trajo un poquito más tarde porque a la 1.50 yo tengo que irme al parque a entrenar. Aarón, ¿cierto? Aarón, ¿cierto? 1.50. Aariton, si quieres, dale. Que es tuya y representa a Colombia en el patinete. Aarón, dale un momentico. Aarón, dale un momentico y ya vemos la cartelera de Dieguito Hurtado porque él se tiene que ir. Dale, Aarón. Dale, Aarón. Listo. Bueno, mi nombre es Aarón Mateo Ramírez Pérez y... Espérame, espérame. Es que Erick tiene ese micrófono activado. Porfa, Erick. Siléncialo. Gracias. Dale, Aarón. ¿Listo? Buenos días, compañeros. Mi nombre es Aarón Mateo Ramírez Pérez y hoy le vengo a presentar mi tema que es la copla. Bueno, la copla es una composición poética de cuatro versos de arte menor, generalmente con rima asonante en los versos y pares y sin rima en los impares. ¿Qué está destinada a ser cantada? Ejemplo, el gato sin botas, de puro goloso, amaneció enfermo de un mal doloroso. Profe, ¿cuál era el tema? ¿Qué nos escuchó? ¿Cuál era el tema? ¿Qué es la copla? ¿Enfermo de un gen? ¿Qué es la copla? Volví a mi computadora otra vez. Volví otra vez. ¿Qué es la copla? Aarón. Aarón, ¿puedes dejarnos ver la cartelera por lo menos un poquitico para que tus compañeros se tengan como rectorio? Profe, es que mi cámara está mal y no se alcanza a ver todo. Dale. Espérame, trato de fijarla. Trato de fijarla a ver si de pronto podemos verla. Uy, sí, está un poquito borrosa. Les puedo leerles un poquitico, léeles un poquitico a ellos, léeles un poquitico para ver si ellos pueden ir tomando como el apunte, guapo. Gracias. Dale, Aroncillo, léenos un poquitico. Dale. Dale. Realmente con rima asonante en los versos parales y sin rima en los impares. Que están destinadas a ser cantadas. No, no entiendo. No, pues se las escuchó en te corta. Siento. Dime, guapo. Dime, guapo. Mejor diga lo que se me gusta y la ahorra tiempo, Aron, y nos ahorra tiempo a nosotros. ¿No le parece? No, te entendí. Para que quieras. O sea, que lo diga lo que sea más sencillo que lo tres ponga. Dale, ya les salió entonces yo. Espérame porque estaba entrando y saliendo en este hermoso computador que hoy no sé qué le pasó a mi guapo. Yo fui mientras me cuento. Bueno, ¿qué es la copa? Les voy a explicar qué es la copa. Pero ni siquiera me veo. ¿Qué le pasó a mi guapo? Ya. Creo que me veo. ¿Me ven, me ven, me ven, me ven? ¿Sí? Sí, pero bueno, si no te vemos. Gracias. ¿Qué es la copa? La copa es un escrito, ¿cierto? Un escrito, un escrito que tiene la configuración, es un escrito que tiene la configuración en la vocal que termina, en la vocal que termina de una línea. Esto en la vocal que termina de una línea. ¿Generando qué? Una musicalidad, ¿cierto? Esto está generando como una musicalidad entre el tema y las palabras. Generando una musicalidad entre la palabra o el verso. ¿Qué se quiere traer a plot? Cuando yo hablo a plot, quiere decir que la traigo al contexto. Les voy a dar un pequeño ejemplo de la copa para que lo escuchen. ¿Esto? Como es del sonido, ¿cierto? Es el sonido. Tiene como esa musicalidad en la vocal o en la consonante. Dice así. El gato sin botas de puro goloso amaneció enfermo de un mal doloroso. Si ven que la terminología o que termina en los tres renglones, por decirlo de esta manera, tienen como esa particularidad. Escúchenlo otra vez. El gato sin botas de puro goloso amaneció enfermo de un mal doloroso. ¿Listo? Como para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Si ven la terminación de la vocal, hay la vocal o está repetitivo y lleva esa musicalidad. ¿Sí lo ven? Vamos a hacer otro ejemplo. De las aves que vuelan, me gustó el sapo, porque es pitoso y gordo, panzón y ñato. Si ven, trata de darle como una musicalidad a la vocal. ¿Cuál es la vocal que estamos ahí utilizando? De nuevo, la vocal o. ¿Listo? Voy a dar otro ejemplo. A ver. Naranja dulce, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo hace esa intención de la copla? ¿Sí me entendieron o no? ¿O no? Sí, profesor. Les voy a dar otro ejemplo. A ver. Vamos a ver este. Dice, la mariposa alita. A la mariposa alita le gustaba pasear, volar por aquí, volar por allá. Ay, ¿qué me pasó? Se me fue. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se me sacó? ¿Qué le pasó a esto? Espérenme, espérenme, ¿por qué me sacó esa? Me sacó. La iba a decir y me sacó. Me sacó él de la página. Ven y busco otra. ¿Listo? Ya, ahora sí. Voy a decirles otra, perdón. La ballena Elena es gorda y buena. Nada por los mares como la sirena. A esta mariposa le gustan las rosas, pero solo las rojas porque son hermosas. El cielo es de queso. La nube de tiza. La cara del sapo me da mucha risa. ¿Sí ven cómo tienen esa musicalidad entre las acciones que hace el objeto? Entonces, por ejemplo, la ballena Elena, entonces está hablando de que la ballena tiene nombre, ¿cierto? Es gorda y buena. Es gorda y buena. O sea, tiene una cualidad, ¿no? Nada por los mares como una sirena. Entonces, está haciendo la comparación entre la belleza de la sirena y las características de la ballena. Otra sería, a esta mariposa le gustan las rosas, pero solo las rojas porque son hermosas. ¿Sí ven cómo la característica y la otra? El cielo es de queso, la nube de tiza, la cara del sapo me da mucha risa. ¿Sí ven cómo la musicalidad de la copla? Ojo, la copla también es un recurso que se dio en España, ¿listo? Esto viene desde España. ¿Por qué es de España? Porque pues en España empezamos a traer todo este tipo de textos del lenguaje puro del español, ¿listo? Bueno, Dieguito, ya como se nos quedaron, ¿me puedes dejar ver otra vez tu cartelera para tus compañeritos que estaban ahí como tomando apuntes? ¿Y qué es la métrica? Entonces, les explico la métrica, así como Dieguito no lo hizo. Entonces, ay, esperenme porque yo voy a mover este computador, ya me está cayendo como huevo. ¿Cómo se me olvidó decir los ejemplos? Ay, ¿sí ven? Entonces, la métrica es igual. Entonces, digamos que la métrica aquí todos es así. Yo voy a escribir un texto, usted lo que va a hacer es mirarlo. Dice así. El amor es un sentimiento, ¿listo? Digamos que esta es la primera línea del verso, ¿listo? Entonces, ¿qué es la métrica? Es la separación de las sílabas que tienen esas características de la palabra. Entonces, el, ¿cierto? Amor es un sentimiento. ¿Sí ves? La separación de la vocalidad consonante de la palabra. ¿Listo? Ojo. Y a eso se suma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene diez sílabas. ¿Listo? A eso también lo vamos a ver más adelante. Esa es la separación, sílabas, de la métrica. ¿Listo? ¿De dónde? De los poemas. Dime. No, 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 no. A que seguirá más. Entonces, vamos a bajar los términos rápidos para que ustedes se acuerden. ¿Listo? Repito. María Camila habló del poema. ¿Qué es el poema? Es un texto emotivo con sentimiento que tiene verso y rima. Repito. El poema, algo que expresa un sentimiento, una emoción, tiene verso, rima y métrica. ¿Qué son los géneros literarios? Esos textos que yo escucho que me generan emoción. ¿Cómo qué? Una canción, un igno, un poema, un refrán, una copla. ¿Listo? Porque tienen esa musicalidad en los versos, o sea, en las palabras. ¿Listo? La rima, recuerden que la rima está al final de la vocal. ¿Listo? Entonces, hagámoslo acá con la T, T, O. ¿Listo? Entonces, aquí está la rima. La rima está marcada al final, al final de cada línea que se crea. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Fue lo que trató de explicar su compañero. Diego, ¿qué nos dice? Que la métrica es la separación de las palabras, o sea, de las sílabas que tenemos claras. Entonces, ¿qué hace? Se hace la separación. ¿Listo? Y el señor Aarón nos estaba diciendo que era la copla. Entonces, ¿cómo la copla recrea esa repetición de la vocal o genera esa emoción al momento de leerla? ¿Listo? Vamos a aclarar. Yo la otra semana retomo otra vez el tema para explicarles a ustedes de una manera detallada. Dieguito, danos un ejemplo de métrica, por favor. Entonces, yo aquí solo tengo las palabras que, por ejemplo, yo sé en la métrica. Espérame, 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 listo, para que ellos lo puedan ver. Listo. Miren, si ven que él está haciendo la separación, si ven la separación que está haciendo el chico, el o Diego, en su cartelera, por favor. Si ven, había, lo separa, ¿listo? Si ven cómo lo separa él, había, ¿listo? Lo separó, en azul y en rojo. Por favor, revisemos la separación silábica. Muy bien, Dieguito, por tu ejemplo. Tenla un momento ahí para prepararse la música ahí, para que ellos puedan escribirla. Si quieres, córrete un poquito para atrás. Profe. Ahí está. Aquí tengo otros clínicos que me hacen para la métrica, como la... Dieguito. Dieguito. Pero lo importante es que lo mencionaran hoy, para yo la otra semana explicarles bien. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron con la profesora Caterin el dictongo? No, no lo acuerdo. La otra semana lo vamos a ver. ¿Listo? Yo fue... Yo fui con la profesora César. Listo, espero se acuerden. Creo que es para salir hoy ya porque ya me voy a ir a entrenar. Dale, Aaron Mateo. ¿Este? Yo voy a ir a entrenar. ¿啥? ¿Listo, profe? ¿Listo? Pero después si me pueda salir ya porque ya tengo que irme a entrenar. ¿Es por qué? Dale. Si tienes que ir a entrenar. Sí, profe, no es por uno. Ve a jugar, ve a jugar, ve a jugar, dale. Dios te bendiga, éxitos, bendiciones. No, profe, ya van a ser las 10. Las R. Las T. Profe, lo ha dicho. Bueno, entonces, nos faltaría temas a terminar. Sánchez Juan David, que es un poema, y Sierra Ana, que es la trova. Nos falta gente todavía, que es una estrofa. ¿No ve que estuvo Juan David? Que es el plan. Chicos, el tiempo es de ustedes, no podemos atrasarlos. Dime, Juliet. Profe, ¿cuántos temas vimos? Porque a mí se me trabó el computador y no tengo, creo que no tengo todos, porque se me trabó. Hemos visto cinco. Vega María Camila, el poema. Sara Barrios, género lírico. Erick Casallas, la rima. Diego Métrica y Ramírez Aarón, la copla. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, sí los tengo todos. Dale, mi amor. Sí, me diga. Poema, rima, copla, ¿qué otro me faltó? Poema, género lírico, rima, métrico y copla. Chicos, voy a pasar. Ahí ya está. Estudiante que no se presente, tiene uno. Mañana no los dejo exponer a los que no expusieron hoy. ¿Listo? Así el jueves me den flores y amores. Lo siento, no expone. Prove, yo quiero exponer. ¿Listo? Pero son los de hoy. ¿Pero están subiendo la evidencia? Sí, profe, yo estoy subiendo la evidencia. Chicos, es que ustedes no se dejan hablar, o son ustedes o soy yo, pero estamos como mal comunicados. O sea, falta gente. Sí, esa gente... Falta el poema, falta el... Yo he hecho cuando David te expulgo al cuando David. Expon, expon porque te estoy dando el tiempo, guapo. Ay, Dios, con estos abuelos. Me están haciendo doler el estómago. Ay, Dios, me va a doler el estómago con estos niños de sexo. No sé, me va a tocar hablar con Daniela. Dime, Tiffany, dime. A mí me faltó la qué, la mariposa. Profes, creo que me faltó el del poema. Mi amor linda, el poema. ¿Qué tiene el poema? Ya les dije. Chicos, ustedes no me están poniendo cuidado. Voy a salir bravo. Voy a hablar para... Voy a salir con sexo bravo. ¿Qué es el poema? Es una expresión, ¿cierto? Que genera sentimientos, que genera alegría, que transmite emociones, ¿cierto? A partir de qué? De la rima, del verso, ¿cierto? De la estrofa. ¿Profe, ya se está viendo? Sí, ya lo estaba viendo, Bonvicino. Vamos otra vez con otra... ¿Por qué Juan Dario no prende la cámara? Dale, dale. Espérame que está ahí. Se está agotando la batería del computador. Juan Dario. ¿Cuándo la batería del computador? Profe, yo tengo que poner que es un poema. Sí, dale. Yo sé que te toca. Dale. Profe, el poema son las obras literarias generalmente escritas en verde y no en... estrofas principalmente son didácticas y narrativas. Antiguamente todas las composiciones literarias eran conocidas, eran consideradas poemas, ya que la palabra se derivaba del verbo poesil, que en griego significaba ser. Por ello, el poema era cualquier escrito nacido de la literatura. En los poemas se encuentra presente una serie de elementos, como los sentimientos y las expresiones del autor, expresando en sus temas. De esta manera, el lector conoce lo que está... lo que esté siendo. Es importante resaltar que muchas de estas obras son poemas cortes, cuyo significado es expresado a través de pequeños verbos, con la filanidad de concretar ritmos y recurrencias con... ...con una estructura semántica o sintáctica. Profe, y estas son las partes del poema. El título, el verso, la trofa y el autor. ¿Puedes hacerme un fa? Porfa, lo puedes agrandar un poquito para que tus compañeros lo puedan ver, por favor. Exacto. Muchas gracias, te agradezco. Para los que no les quedó claro lo del poema, mire, el compañerito también le tiene ahí como otra parte, para que tomemos apuntes, ¿listo? En este momento, el que va terminando, porfa, carga Classroom y yo rectifico. No se me sale nadie hasta que yo rectifique. Profe, el de la métrica, si no lo tienen, ¿no lo escriben? Todo toca escribirlo. Tú haces el resumen de para ti, que es la métrica, guapo. No sé, Juan, no prendió la cámara. No se preocupen, ellos, no se preocupen que yo le bajo las notas por todo, no se preocupen. Mañana cuando vean las notas, no les va a dar un impacto. ¿No puede terminar eso? ¿Lo subimos? Sí, guapito, hay que subirlo al Classroom. Profe, yo ya se lo subí. Bueno, gracias. Ya se me hace un poco de hojas. Bueno. Entonces, mis guapos, para los que faltaron, yo no tengo más el corazón, ¿no? Mañana seguimos con los otros chicos. Chicos, mañana yo espero que me sorprendan. Los de hoy me sorprendieron, mañana espero el 100. Mañana se vuelve complejo ese 100. Yo veré. Cada día sube. Los primeros no les doy tan duro. Segundo, les doy un poquito más fuerte a la última exposición. La última exposición son los que les toca más durito, porque o me descresta para sacar ese 100. Profe, yo tengo una duda. Dime, Cristian. Profe, ¿puedo mandar? Bueno, yo ya porque me llevo a los compañeros que escucharon. Profe, ¿sólo puedo mandar a ti si no hay serlo en cuadro? No, 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 no. ¿Puedo poner las diapositivas, por favor? Sí, porfa, Edison, Edison, no, Juan. Profe, ya tengo la evidencia. Gracias, Nicole. Juanito, porfa, compártenos. No sé si yo te subiera en cuenta. Juan, y yo necesito las partes ya del, 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 del. Juan, y Sánchez, ¿nos compartes? Del poema. Juan, David Sánchez, se va a ganar un uno, si no me comparte pantalla. Uy, me tiré el troma, no, ya. Juan, no, a la una. Juan, a la dos. Juan, a la dos y uno. Juan, rápido. Juan, David Sánchez. ¿O, profesor, podría decir las partes de un poema, por favor? Nos vamos a desculpar, Juan. Las partes del poema son estrofa. Verso, estrofa y rima. Estrofa, verso, rima. Muy bien, muy bien, señor, señor. Ya les había dicho, María Camila, también les había dicho. De hecho, abuelito. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Vamos para. Profe, yo te lo subí. Listo. Estrofa, profe, estrofa, verso, y qué más, profe, en el poema. Rima, rima. Bueno, profe. Bueno, decimos que Michelle Lorena ya subió, Nicole Castellblanco, Juliet, Robinson, Harold, Dilan Rubiano y Andrés Tobar ya subieron la actividad. Tobarcito, mañana me tiene que exponer. ¿Listo? Mañana necesito escucharlo. Ahora lo voy a escuchar, lo voy a visualizar. Mañana, en esa horita mañana, inicio con Pimentel mañana. ¿Listo? ¿Listo? Listo. No se me va a hacer enfermar, no me les vaya a dar nada. ¿Listo? Ah, ah, ah. Profe, ahorita llegan mañana. Profe, tengo gripo. Ok, yo de pronto puede pasar eso, que se enfermen y les dé cosas. Profe, pero de pronto otro lo que me he enseñado. Ojo, no estoy diciendo nada. María Camila sí está malita. No, no, estoy trayendo a flote que me vayan a hacer sentir mal a María Camila. No, María Camila está malita, ¿no? Hablan con vosotros descarados. No, yo estoy muy larga, entiendo. De pronto. Porque mi familia me cae muy bien. No, para estar descarada. Chicos, porfa, vamos cargando la fotico. El que va terminando se retira de la clase. Porfa, para que alcance a llegar a la otra. No vaya sea que el Transmilenio no lo alcance. Ajá. Tanto el Transmilenio no le da para llegar. Profe, una pregunta. ¿Yo ya me puedo salir de la clase? Michelle Lorena Inés de la Cruz. Sí, mi amor, ya llegó aquí la evidencia. Puedes irte a la otra clase. ¿Los que ya la enviaron ya se pueden retirar? Sí, guapito, ya pueden retirarse. Dios los bendiga. Bueno, profe. Cha, profe. Nos vemos mañana. Cha, profe. Eh, profe, ya le envié la evidencia. Listo, Erika. Gracias. Vamos saliendo los que ya van enviando la evidencia, guapos. Y se protege la cabeza entre también. Bueno, nos vemos mañana. Profe. Pues, disculpen lo gruñudo que soy a ratos, disculpen. Profe, ¿el mío sí te llegó? Eh, llegó Isabela Barrios, Erick Simón Casallas, Michelle, Nicole Castellblanco, Giraldo, Robinson, Harold Peña, Dilan Rubiano, Luna y Andrés. Chao, chao, chao. Chao, chao, muñeca, te cuidas. Éxitos. Bendiciones. Profe, a mí, que veo. Cristian, Camilo, que veo, dame un minuto. Que veo, acabo de llegar. Listo, que veo. Gracias. No sé si los chicos vieron la plataforma, pero no sé si es de inglés. No, allá daña la cartelera, ¿listo? Porfa. Yo después de la voy a decir. Sí, profe, yo la daña. Cinco minutos después, profe. Esa carta se la voy a estudiar. Está en la basura. Está en la basura que ya se daña. Bueno, quedan cinco minutos. Cinco minutos. Profe, ¿llegó a mi perrito? Profe, ya te envié. Espera un momentico, Heidi. Heidi, Heidi, Juliet. Heidi, Juliet. Heidi, Juliet. Heidi llegó también. Bien, listo, mi amor. Gracias. Chao, profe. Chao. Descarada no expuso. Uy. Estoy triste. No me dale. Profe, yo te la entregué. Mira la arcilla. No, vea, 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 vea quién me acompaña en esta clase. Bien, lo acompaña. Mi perrito. ¿Cómo se llama? Sí. Le quedamos con otro nombre, pero yo lo tenía en Acosto Bravas. Ajá. Dieguillo, ya llegó. Listo, Dieguito, gracias. José, me cuida. Igual usted, mijito. Me voy a cambiar porque el profe dijo que no hay clase. ¿Qué? Yo sí dije que si hay clase, vea el otro. No, el profe de inglés. Ah, no sé. No hay clases también. Ah, ok. Sí, sí, por favor. No hay clases. No hay clases. Bueno. Quedan solo cinco minutos. Cuatro minutos para ganar, para ganar. Estoy todo fastidioso que me está pasando. Me loco, mi perro. Profe, toca subir la carta, ¿verdad? Si quieres, tomele una foto, porfa. ¡Ah! por allá le dio un infarto a a su estudiante favorito descarada el dieguito le dio un infarto y rango yo le pasa uno un infarto Vamos a ver. Me voy a cambiar Bueno, no pagamos Nada Yo voy con quien tienes clase ahora Yo voy con noveno Voy con noveno Eso lo voy a volver a entregar ¿Ya te llegó? Ya, ya me llegó el video Me salían mal las fotos ¿Por qué? Porque Porque me había linkeado la cámara Mejor dicho Carabuja Me molí las 15 horas Voy a cambiar ya Bueno, yo creo que no nos alcanzamos No sabe por qué son así 8, Diego Probe, ya te llegó el video Espérame, ya reviso Que es que estoy aquí Parlando una cosita de la nota De los chicos que se pusieron Probe intentó enviarle las fotos Dale, no te preocupes Intenta ahí Y si no me cuentas ¿Listo? A ver qué fue lo que pasó Bueno Espero ahora vuelvo a enviar Bueno, dale Dale, dale me cuentas Para que digan que yo no soy tan malo Perverso Como lo dice la descarada El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Eso sí Sí, ya me llegó, linda Ya me llegó, ya me llegó Ya y tú Te cuidas Uy, escuelta Estoy viejito Guapito, los dejo Porque ya tenemos que ir a la otra clase Dios los bendiga Nos vemos mañana Éxito Chao, profe Chao